Los que hemos estado preocupados desde siempre sobre el tema de los derechos humanos y saber la verdad y frente a algunas críticas que uno ha escuchado de que esto es volver al pasado y dividir al país decir que realmente la forma verdadera de unir al país es sabiendo la verdad y por eso es que vamos a insistir en que se rompa el pacto de silencio y sepamos absolutamente la verdad en todo el tema de derechos humanos.